San Francisco Vicentillo es la capital oriental del cacao orgánico. ¡Bienvenidos a San Francisco Vicentillo! Nos encontramos acá en el rancho turístico Doña Callida, con uno de los zip lines más preparados del este. Tienda Severino, donde tiene alojamiento, piscina y muchas variedades, y paseo a caballo, les invitamos. En nuestro distrito municipal podemos encontrar una gran variedad de productos, como lo podemos observar aquí. En nuestra comunidad San Francisco Vicentillo tenemos una variedad de atractivo turístico, como son cascadas de aguas, cuevas y cavernas, entre otros.